Hoy venimos a presentaros una cámara de gatitas. Son tres hermanitas que las recogimos muy chiquititas de la calle, estaban como maleditas de la tripita, se las curó y ahora están perfectamente, como podéis ver. Guapísimas, grandecitas, tienen como cuatro meses, están desparasitadas y testadas de todo tipo de enfermedad que son negativas y lo único que necesitan es un hogar. Como veis son muy cariñosas, aunque están aquí un poquito asustadas porque entrarles al vete ya sabéis cómo es para los animales, pero podemos darle una oportunidad que lo necesitan mucho. Esta es una tricolor preciosa que se llama Face, es un poquito asustadiza en estos sitios, vamos, no de por sí, pero sí que es verdad que lo que es venir al vete lo lleva muy mal. Es semi peli o largo, como podéis ver tiene un rabo precioso, una carita divina y tiene cuatro mesecitos, todos tienen cuatro meses, son toda la cama de igual. Luego esta careta, que como veis es una preciosidad, que tiene una mancha muy rarita, muy especial, que la hace divina, es muy cariñosa, muy buena y estaría estupenda para niños, tienen todos también contacto con perro, con lo que pueden estar con perros también y son como veis una dulzura. Y esta es tigresita, que esta puede ser el pin de la casa, porque la pongas como la pongas, ella está ahí contigo día y noche. Es muy cariñosa, muy bonita y nada más, simplemente que desanime, que por favor les dé una oportunidad, porque se lo merecen y queremos que busquen el hogar perfecto para ellas. Muchas gracias. Gracias.